mi nombre es Andrés, hoy quería mostrarles esta pequeño unboxing de esta Xbox One X que compramos en Estados Unidos como le había mostrado en los últimos vídeos que le está mostrando los precios y la diferencia de cómo son las cosas acá esta se puede comprar se puede ver que el modelo blanco de la Xbox One X no estoy digamos como actualizó entonces no sé qué si traer alguna diferencia de otra de la versión negra la versión anterior pero la idea solamente concentrarse en mostrar qué es lo que trae esta consola o sea al menos esta versión si es que trae algo extra ahí los que más o menos ya son fanáticos de Xbox los que entienden más podrán ver qué trae pero solamente les como le digo quiero mostrarles simplemente cómo es por dentro como bien organizado todo en su caja y lo bueno y lo que te incluye este pack esto entonces le digo vale 400 dólares acá en Estados Unidos en Chile estaría costando unos 400 mil pesos el modelo normal en la versión negra sin la sin el juego de fallos 76 y cuando tú lo compras en línea te dan un descuento de unos 10 dólares más o menos para comprar por ejemplo un joystick que fue lo que aprovechamos acá y aprovechamos que también acá está súper accesible comprar las baterías por ejemplo para comprar el o sea para conectar los joystick al al computador ya miren ahora abriendo esto tiene una una cubierta extra que es la que demuestra la imagen del juego fallos 76 así que como les digo nunca tenía una de estas consolas tampoco tuve 360 entonces no sé que podrá traer extra o no sea algo distinto que puedan traer las consolas anteriores se puede ver acá el nombre de boonex las especificaciones 4k hdr 4k blu-ray de 1 tera imagino que la otra el otro empaque de la consola de consola de color negro me imagino que debe ser básicamente lo mismo bueno más especificaciones acá y como les digo no me voy a enfocar en estarles mostrando hablando de especificaciones técnicas porque para eso hay un montón de revios que puedan hallar en mi teneo bueno aquí se encuentra la toma de corriente el cable para la toma de corriente acá nos encontramos con el cable hdmi con su logo hdmi alta velocidad alta velocidad no trae no le veo un logo de xbox digamos que quizá pueda por ahí interesar trae acá un manual de a ver sobre la garantía y el contrato que que tienes al aceptar esto trae un control se ve que es la versión normal se tiene aquí en la parte del logo un poquitito como terminación aluminio no ha abierto el otro entonces no sé qué diferencia tendrá incluye sus dos patrias las dos pilas dobleas y vamos a estar revisando aquel otro que incluye acá voy a tratar de tener cuidado trae este cartoncito en el que trae dos contenidos si especificaciones ahí de de como utilizar la consola como conectar bueno trae estos dos no se abre esto caramba esto lo vamos a guardar acá trae unos códigos eso los vamos a tapar obviamente por razones obvias bueno bonita la presentación bonito eso y luego trae tan 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 uy espesa la consola super pesa hace varios años que no he hecho una consola nueva si se siente bien pesatriz si se siente bien pesatriz bueno tiene esas dos plumas vía acá yo siempre cuando conocí la xbox siempre me interesó más el color blanco me acuerdo que cuando salió la la xbox one x y todas esas cosas como siempre he dicho soy más de pc entonces no me interesaba tanto tener una consola porque preferí obviamente tener el tratar de arreglar el computador pero ahora que salió una versión blanca y me vi más o menos la posibilidad de poder comprar una aunque de hecho voy a crédito pero te da una opción de de algo más accesible que lo que es en chile que todo por lo menos todos los latinos sabemos eso y ahora abrimos la consola ahora aquí yo les puedo decir que no tengo no puedo ver alguna comparación con algo para ver si traer alguna diferencia con la otra yo creo que se los dejo a ustedes eso es una consola bastante pesada como les digo se ve bien linda lo que si les noto acá es que no tiene esto como agujeros que la otra tiene como un círculo con varios agujeros la versión la xbox one s entonces totalmente plana desde la parte superior te trae el logo de xbox acá arriba a los costados te trae negro abajo se ve como una apertura ahí todos los agujeros a ambos lados que me imagino que debe ser para la ventilación en la parte frontal se ve bastante como bien simple el formato lo que creo que igual le da un toque más como más elegante al ponerlo en la me imagino al lado del televisor por lo menos para el que no sabe que no se ve algo extraño que más o menos uno asume que una consola esto digamos que puede bueno que sabiamente va a ser que uno de vos pero se puede pensar que cualquier otra cosa tiene una entrada USB ahí acá tiene para conectar para activar el bluetooth para que te conecte los joysticks este no se pero imagino si será el botón de power y en la parte trasera trae trae que paso habla no, no importa ya ya ahí tenemos uno un inconveniente ya ahora la parte de atrás tiene la conexión a la toma de corriente acá tiene un 2 HDMI eso tendría que ver hermano como le digo lo estoy recién abriendo no no supe nada antes de quizás después hagamos un video probando la consola y todo eso alguna experiencia y nos encontramos acá con 2 USB con una conexión de mini jack así como de audio tenemos una conexión para red y una para audio óptico así que esto más o menos la consola espero que haya después voy a hacer los videos de lo que encuentro de probar el joystick y de tener alguna experiencia con eso así que esto espero que haya sido bastante corto el video cuantos 8 minutos la idea era compartirles como les digo no entrar en detalles especificaciones técnicas y todas esas cosas sino más o menos mostrarles la experiencia digamos de una consola nueva y de tener digamos otra gama otra calidad de consola porque de hecho el computador que tengo actualmente ni siquiera le hace el peso para poder jugar a a juegos que esta consola así me correría por ejemplo el Tomb Raider del 2013 la computadora que tengo tengo que correrlo con gráfico en lo mínimo ya pero eso hasta aquí dejo el video una consola bastante linda que al menos hasta ahora lo que he visto en Estados Unidos con el precio conviene mucho y de todas maneras la recomiendo después habría que probarla ya y ver o tener otra experiencia probarla en distintos televisores y eso ya hasta aquí les dejo el video chau